¡BONFIRE! ¡Perdón! ¡Que diga lleno de muchas risas! ¡Claro! ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Beso en su nalga derecha! ¡Chao, chao! ¡Y hubo le confis! ¡Ya chequee! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chávez Y el día de hoy chicos continuamos Con este gran videojuego Que se llama Downless Continuamos donde lo hemos dejado Ya recuerden que es una beta abierta Y pues bueno, al parecer le han metido Lo que es una nueva actualización Por la cual pues creo que ya podemos Hacer modificaciones tanto en los gráficos Controles, audio, etc, etc Entonces pues bueno, vamos a continuar Donde nos hemos quedado desde la misión pasada Recuerden que si no lo han visto Ya saben que les estará apareciendo en una tarjetita Para que lo puedan ir a ver y no se pierdan Lo que es la serie como tal Muy bien, así de que pues bueno Al parecer todavía no lo han corregido al 100% O bueno, más bien, no le han metido El español al 100% ya que como podemos Ver aquí en esta zona de aquí Pues bueno, todavía está como que en inglés Entonces, bueno, le vamos a dar aquí Donde dice entrar a Ramsgate ¿Vale? Y pues bueno, la verdad es que Le puse los gráficos altos Lo cual creo que no sé si haya sido buena idea La verdad es que no sé si haya sido buena idea Ponerle los gráficos altos Pero bueno, en fin Vamos a ver que tal da Y si lo ven un poco lagueado Pues bueno, ya lo sabremos entonces Dice que... A ver, ¿cuál es nuestra misión para empezar, güey? Creo que tenemos que hablar con esta señora Que era con la que veníamos ¿Vale? A ver, vamos a ver Ok, la cena del Slayer Acá le gustaría que te reunieras con el armero Ok, recompensas Vale, perfecto Le vamos a dar aquí a aceptar, güey Y pues bueno, ok Entiendo Ok Supuestamente, señores Tenemos que abrir lo que es el mapa Que he modificado Bueno, obviamente que ya he modificado Algunas cosillas de los teclas ¿Vale? Para poder abrir lo que es el mapa Aún no he descubierto ninguna región Habla con Kat y el... Y el... Contramast... Contramaestre Para desbloquearlas, güey O sea, güey Pero pues ¿Dónde está ese mamón, compadre? Pues güey ¿Me dices, güey? O sea, güey Pues es que me dices Pero pues es que no sé dónde está ese carnal, güey No mames, güey What the fuck, man Vale, vale No hay pedo, güey Eh... Ok, creo que es el güey que está... No, o sea, no es, güey La verdad es que ni siquiera, güey O sea, es que no mames Ok, misión Pues no tenemos misiones Vale Pues es que realmente, güey No sé dónde está ese güey Ni siquiera me muestra un mapa De dónde tengo que ir, güey Para saber dónde está O ese pedo Entonces, lo cual Pues no está... Pues digamos que no está Chido, ¿no? Así de que, pues venga Vamos a buscarle Y ni siquiera me aparece Algo del lado derecho Tampoco, güey O sea, güey Ese güey ni siquiera Tiene el nombre tampoco What the fuck, güey Oh, ya, 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 güey Ok Ya, ya vi el pedo, güey Es para acá En la parte de arriba Tenemos lo que es La barra de orientación Vale Y tenemos que ir hacia allá Oh, vale, güey Pues es que no mames, compadre Pues es que A ver, avísenme Avísenme Ja, 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 ja Vale, vamos a hablar Con este carnal, güey Ok Eh Me han dicho Que estás listo Para abandonar Tus armas de entrenamiento Y forjar algo nuevo Perfecto Recompensas Acá le gustaría Acá le gustaría Que te reunieras En el armario Ok, bla, bla, bla Ok, vale Vamos a ver ¿Podemos crear algo? Creo que no podemos Crear nada todavía ¿O sí? Ok ¿Y esto qué es, güey? Ok ¿Podemos crear esto? Oh Fabricando nuestras armas, güey Esto está genial, eh Fabricar, güey Ajá Ay, güey Esa va, güey Wils Bormen, güey A huevo, güey No mames, güey Hojas encadenadas de recluta Bueno, no tiene mucho daño todavía Pero igual de algo Nos ha de servir, señores ¿Están de acuerdo? Vale Vamos a darle aquí Donde dice Volver, güey Y ahora vamos a hablar O sea, ¿cómo? ¿Me está diciendo que hable con ese, güey? ¿Qué pedo? Ok, dice Objetivos Completa uno de los siguientes Crear espada de recluta Crear martillo de regla Hojas canales, güey Ok Pero ya lo hice, güey Amigo mío No es necesario que sigas usando Una hoja de entrenamiento Puedo forjar cualquiera De estos diseños más avanzados Y recuerda Ser slayer Requiere entrenar Con todo tipo de arma Esta es tu primera elección Pero no la última Así que ¿En qué puede La herrería Bormen Ayudarte el día de hoy? Ok Vale Completar, güey Porque ya hicimos Lo de las estas hojas, güey Hojas encadenadas Perfect Ok No sé, güey A ver, vamos a ver Células, suministros Equipamiento, güey Eh, ok ¿Qué pedo, güey? Ok, hojas Ok, vale, vale, vale Pero, ¿y luego? ¿Qué pedo, güey? A ver Supuestamente tenemos aquí En la orientación, güey Tenemos ahí como un tipo Una huella Vale Tenemos como una huella No sé a dónde carajos Tenemos que ir Ok Otra vez me está marcando Ahí esta zona de aquí Vale Me está marcando Lo que es esta zona Aquí no puedo sacarle Las armas, ¿o sí? No, no puedo sacar Las armas, güey Vale Me está marcando Que tengo que ir Hacia lo que es Esta zona De este lado Pero, bueno Realmente no sé Exactamente a dónde sea Ok Está para el lado izquierdo Ahí es que tenemos Que ir para el lado izquierdo Supongo que tenemos Que ir otra vez Con la ruca esta, ¿no? A huevo, güey Vale Ahí está, güey Alas de furia El alquimista Amateur, güey A ver Alas de furia, güey Casa un Un Shirk Joven, güey Ok Ya tienes la nueva arma Equipada Y lista Porque tienes trabajo Que hacer La tormenta Con la que nos Encontraremos Despertó a un A un Shirk A un Shirk Joven Que andaba cerca De la ciudad Ahora que has adquirido Un arma decente Diría que es el trabajo Perfecto para un recluta Tan ambicioso como tú Ve al tablón De cacerías Y forma un grupo Y encárguense De ese Behemoth Ok Ve al tablón De cacerías, güey Ok Has descubierto La frontera protegida, güey Vale Perfecto, güey No puedo teletransportarme Hacia allá rápido Ok Dice que volvamos a hablar Recompensas Tres tónicos de aguante Y tres tónicos de frenesí, güey Ok Kat sugiere que vayas a ver Que suministros puede ofrecerte Al contramaestre Contramaestre, güey Ok, vale Perfecto Primero vamos a lo de la cacería Vale El alquimista Amateur Dice que tienes que sobrevivir, güey Eh Sonocerian Huri Recruit Que eres el recluta Obviamente Pero Tú puedes ganar Cualquiera De esa suerte Vale, vale, vale Vale Eh Realmente A ver Ok Supuestamente Tenemos que ir Ok Tenemos que ir Permanente aquí, güey Que supone Quiero yo creer Que es la de la zona Objetos Casa de un Straker, güey De un Shrek joven, güey Ok Ah, ok, ok Alas de furia Con formes de grupo Y ¿Eh? Kat sugiere que formes Un grupo Y a batas Un Shrek Joven, güey Ok Vale Pues vamos a darle Comenzar, güey Está buscando la cacería Vamos a esperar A ver qué pedo Pues bueno La verdad es que Este tipo de juegos Otra vez, güey Así como que ya Digo Después de un rato Como que ya está Como que Digo ya, güey Ya basta No, no mames Tanto pinche Las misiones Y la chingada Es como que Dices que WTF, güey Para eso juego Tera, compadre ¿Qué dice? La frontera Protegida Isla Ok, güey Ya le di Preparando Ok, ahí está, güey Esperando el servidor No sé Supongo que me va a meter Con unos jugadores Extraños ¿Vale? Vamos de cacería Señores Vamos de cacería Joven Ay, güey Vale, vale, vale Pues vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Qué sucede Señores A ver Qué carajo Sucede Ok A ver Vamos a ver La cacería Ha comenzado Me pregunto Si me habrán Realmente mandado Con jugadores Externos Güey Ok Vale Pues bueno Parece que no Parece que me han mandado De a soldado Parece que me han mandado Solo Así es de que Se caza Al vegemón De los alrededores Pero güey Me pedí Pero güey Me dijeron Que cazar a un Sí joven Güey Oh, chingada ¿Cuál es la pinche prisa, cabrón? Vale, madre Nada les parece, chingada Jejeje ¿Qué es esto que agarré? ¿Qué era? Ok Vale Ok A ver Vamos a ver Qué pedo Ok Esas son las plantas Que hemos estado agarrando Desde que llegamos A esta tierra Ok ¿Y esto qué es, güey? Es para correr Más rápido Supongo, ¿no? Un pedo así ¿O qué significa Esa botita, güey? Nada más me ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Una fogata? ¿Es en serio una fogata? A ver, vamos a ver Vale ¡Ay, güey! Ok ¡Wow! Y no llegué Y no llegué Ok, vale Creo que ya agarré el pedo Saltamos Ahí está, güey Ahora sí llegamos Y escucho a los animales O sea Prácticamente, güey Estoy escuchando así como que A ese carnal, güey No mames, güey Vale, vamos por acá De este lado O sea, básicamente El mapa, güey A ver, vamos a ver No, güey Básicamente O sea, básicamente El mapa Nada más es para que veas Las zonas que vas descubriendo Realmente no te indica Dónde estás Ni... Oh, mira, 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 mira Mira, espera, espera, espera Esto igual nos puede servir, güey Parece que lo hemos visto, eh Ya lo vi Ya te vi Unos tres por el dinosaurio Que está allá de aquel lado A huevo Unos tres por el dinosaurio Que acabo de ver, güey No mames, güey Es que esto no sé Para qué sea, güey Es la fichibotita, güey Pulsa X Para desvainar la espada Ah, con X ¡Uh! ¡Wow, wow, 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 wow! Tranquilo, carnal Tranquilo Seamos amigos Ok Creo que no funcionará Lo de seamos amigos, güey Ok, ok, ok ¡Wow! What the fuck, eh ¡Wow! ¿Pero qué carajo? Ok No sé qué signifique esa madre Pero ya la tenemos Güey, no mames ¿Cómo voy a matar a este güey? ¡Wow! ¡Wow! ¡Uy! Ok, 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 ok Ya le voy agarrando el pedo Ok, sí nos podemos cubrir en los árboles Excelente, güey Eso está genial, güey Ok, 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 ok ¿Soy yo? No me puede ver, güey ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Güey, qué pedo con esta madre Vale, 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 vale Ok, no sé si No sé si no me pueda ver, güey Güey, acá, güey Es que no mames De plano estás bien pendejo, carnal Ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Wow! Oye, compadre Y este ¿Y cómo? ¿Y cómo? Güey, ¿y cómo puedo sacar mi? A ver Equipamiento Güey, ¿y cómo puedo? Güey, ¿por qué no la puedo equipar? ¿What the fuck? Maldita sea ¿Cómo? ¿Por qué no puedo equiparla a esa madre, güey? Ok, ok ¡Wow! Ok Vale, 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 vale ¡Wow! ¡Wow! ¡No mames, güey! Güey, ¿pero esto qué? Es para, es para... ¡Oh, es para... ¡Oh, güey! ¡No mames! ¡No sabía, güey! O sea, con esto evito Con esto evito El usar mis pociones de salud, güey Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Oh, güey! Vale, 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 vale ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! Creo que me acabo de salvar, güey ¡No mames! Creo que me acabo de salvar, güey ¡No mames, güey! What the fuck, man Ok, 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 ok ¡Oh! Checa tu estamina, güey Ok, sí, 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 güey Ya lo sé ¡Oh! Ya sé que tengo que checar la estamina, estúpido Ya lo sé, güey Pero ni que fuera tan pinche fácil Ahí echarme a correr, güey No mames, güey Ok, perfecto Parece que lo hemos madreado ¿Lo madreamos? ¿Hemos ganado? No, no lo hemos ganado todavía Vale, 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 vale Ok, agarramos aquí Para resanarnos ¡Wow! No mames, ¿eh? Vale, 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 vale Ok, ¡uh! ¡Uy, what the fuck! ¡Wow! Ok, parece que no me dio Cuidado porque creo que va a sacar el poder ese ¡No! ¡Oh! No mames, güey Qué putazo me acaba de dar ese carnal, güey No me ve, güey ¿O qué pedo, güey? Ok, vale, vale, vale Creo que ya estamos por matarlo Creo que ya estamos por matarlo ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta Ok Ya no tenemos la madre esa, güey Ya no tenemos esa madre, güey Entonces hay que Tratar de aguantar lo más posible la vida Güey, es que se me olvida que no tengo que dejarlo apretado, güey Maldita sea, güey No mames, güey No mames, güey Me va, me va a chingar, güey Vale, vale, vale ¡Oh! Ok, 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 vale Ok, 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 ok ¡Oh! Ok, hay que esperar a que se recupere la estamina, güey Para poder seguir esquivando los golpes Ok, 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 ok ¡Uah! Vale, 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 vale ¡Uy! Güey, no mames, pero qué O sea, te vas a poner más pichirrejego, compadre Te vas a poner más pichirrejego, compadre Estamos chupando, tranquilos, güey Ok, 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 ok ¡Uah! No mames, sí me dio, cabrón Vale Güey, no mames, qué pedo, güey Este güey no se piensa a morir, o qué chingados, güey ¡Uah! ¡Chingao! ¡No, güey, acá, güey! ¡Wey, que no dejes apretado el maldito! ¡Ay, maldita sea, güey! No, no puedo creer, güey Me voy a morir por mis errores, güey ¡No mames, güey! Quiero creer que es de 55% ¡Uuuh! 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 ¡Ay, no puedo creerlo, güey! ¡No mames, güey! ¡En serio, güey! ¡Uuuh! Ok, 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 ok Tranquilo, carnal Tranquilo, güey Ok, tranquilo Ok, 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 ok Tranquilo, carnal Tranquilo Ya mero acabamos Ya mero acabamos, güey Ya mero acabamos, güey ¡Uy, quírate, güey! Vale, 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 vale Ok, ok, ok No, 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 no Ok, tranquilo, tranquilo No mames, güey What the fuck, güey? Ah, no mames Qué putaza me dio, güey Ok Vale, 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 vale No sé cuánto más nos falte, güey No sé si hay algo que me avise, güey No, no, no ¿Qué pedo? ¿Y luego? Nah, güey No me jodas, güey ¿Es en serio? No me jodas, compadre A ver Güey, es que no mames ¿Cómo es posible que no pueda equipar esto, carnal? Y si ya lo tengo equipado, güey Pues cómo chingados lo saco, güey No mames Son mamadas Bueno Pues no sé qué pedo, señores La neta es que no sé qué pedo Quiero que tengamos que hacer, sinceramente No sé qué pedo que tengamos que hacer, güey Pero Pues bueno La verdad No lo sé Confiso Ay, no lo puedo creer, güey Ay, güey No, 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 güey Que te caes, güey No mames O sea De todas maneras Al que me hubiera pasado peleando, güey Todo el tiempo con él De nada hubiera servido ¿Están de acuerdo? De nada hubiera servido, güey Porque al final hubiera escapado, güey O sea que De embalde, güey Todo el tiempo que acabamos de perder, güey No mames La neta De embalde Todo el tiempo que acabamos de perder, güey Ay, no mames Güey Está allá abajo, güey Vale Vale, 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 vale 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 No sé qué sea esa madre de la pinche botita Pero bueno ¿Será una habilidad especial o algo, güey? Vale Vale Pues creo que no tengo habilidades especiales todavía, güey Ok, ok Necesito que te largues, carnal Me recargo en la pinche pared contigo, hermano, eh Vale Vale, se supone que ya después de que huyan y lo volvemos a encontrar Vale, perfecto Vale, con esto es suficiente por ahora Que la chingada, hermano, eh Ok Vale, vale, vale Y chingado Si me dio, güey No mames Ok, 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 ok Vale 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 Vale, perfecto Ok, 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 ok Ok, 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 ok Vale, 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 vale Güey, qué carajos hice Yo nada más quería guardar la espada, güey No mames, güey, no lo puedo creer Vale, güey, no lo puedo creer Vale, 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 vale Güey, es que no mames, güey, está cabrón, eh Ay, güey Ok, 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 ok Wow, 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 wow Ok, ok, ok Cuidado, 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 cuidado Que cabrón está enojado Ok, 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 hay que reservar las pociones ¿Ves? Vale, perfecto Sí me dio, cabrón, sí me dio, güey, sí me dio Vale, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, güey, ya lo tenemos Ya lo tenemos, ya lo tenemos Ok, perfecto Cacería completada, señores Ah, güey, güey, no mames, güey Perfecto, hemos casado, ya se ha venido a un shirk joven Lo hemos casado, señores Y la verdad, güey, es que no mames, güey O sea, cuesta un chingo de trabajo Poder matar a un carnal, güey, no mames Pero estoy 100% seguro, güey Estoy 100% seguro de que conforme vayamos avanzando Y vayamos obteniendo mejores armas y más armas, este, más especialidades Pues vamos a ir, eh, de alguna manera progresando, güey Y los vamos a poder matar más rápido todavía Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Y ya sabes que ayuda bastante Y, pues, ya sabes Si no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Para que te, eh, para que, eh, perdón Que invito a que te suscribas Y actives la campanita, güey Para que te llegue una notificación Cada vez que nosotros subamos un gameplay Bueno, cada vez que yo subo un gameplay ¿Vale? Y, pues, bueno Si me ayudas compartiéndolo Te estaría súper agradecido Ya que de esa manera me estarías ayudando bastante A crecer aquí Muy bien Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso en su piche nalga derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima, confi Recuerden seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Donde estoy haciendo prácticamente todos mis directos Los cuales los encontrarás aquí abajo En la descripción del video Muy bien Pues bueno Yo me despido Nalguitas de Beben Que les gusta este grandísimo juego De dragones fantasiosos La verdad es que no lo sé Pero bueno Hasta la próxima, chicos Chao, chao Agüeo, güey No mames, güey Lo hemos destruido, señores Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau